Bueno mis amores, quería enseñarles cómo me queda el abriguito este que compramos en Costco. Es small, queda un poco ancho, pero bueno, yo creo que este es el estilo también. Y así me queda, me lo puse con un jean azul, ¿ok? Y me queda bastante ancho, pero creo que así es el estilo de la Adidas. Y queda bien también, me lo puse con unos areticos así para recordar el blanco de la ajilera. Y ya, una gafa, me falta mi reloj Apple y así es que voy, me voy a poner unas chancleticas. Y este es mi outfit de hoy. Que siempre tengo que... Y así me voy hoy. Aquí está Byron que lo vamos a llevar a pelar porque tiene esos pelos demasiado largos. Y lo vamos a llevar a pelar. Yo le puse un pulobito y un pantalón pulobito. Aquí está haciendo el día un poco nublado. Y déjame que le enseño, Chanel anda como loca. A ver, si lo ven ahí. A ver, ajá, ¿ven? El día anda súper nublado, es más que está hasta lloviendo. Y entonces vamos a llevar a pelar el bebé que empieza la escuela el martes. Está jugando con Chanel y Chanel anda loca. Me puse como perfume, me puse este. Yo soy fanática de los perfumes. Pero este tiene que ponerse bien poquito. Byron, stop. Tiene que ponerse bien poquito. Porque es súper fuerte. Más bien es de noche, pero a mí me gusta de día. Como dos toquecitos. El Gucci Rouge. Pero tengo otro nuevo acá. Que lo traje de Miami. Y tienen que echarse bien poquitico, ¿ok? Porque es muy, muy fuerte para el día. Entonces ya, así, vestidita así. Se ve raro. Pero no importa, no importa. De todas maneras, solo vamos a la peluquería a hacer algunas compritas que nos hacen falta. Mis sombrillas chicas de Miami. Está bien bonita. Está bien bonita. Más bien bonita. Más bien bonita. Más bien bonita. Aquí están estas cepillas que son parecidas a las que nos compramos nosotros y este para niños, tres años y más. Es igualito que el paquete que nos compramos en Kofu, pero estos son para niños. Les voy a comprar un nuevo aire, así. Recargable y monitor de dos minutos. Quiero comprarle estas cositas para sacar a Chanel. Le voy a coger este del medio, más una cuerda. Esta es mi parte favorita del guarda bar. Como hay cosas bellas. Estos de acá, chicas, son los mismos, ven, los mismos aparatos que yo tengo en la casa de chiquito mío. Yo no los compré acá, pero son los mismos, los ven aquí en Guamá. Bueno, mis amores, compramos estos que son como unos botecitos que vienen con compota. Ya en la entrada escolar aquí, el niño empieza la escuela en martes. Hoy es viernes. y compramos estos aquí en el cojo. Vienen así. Y son unos botecitos así que vienen con compota. ¿Ok? Sin azúcar, no le agregaron azúcar, es decir, el azúcar natural de las frutas. Vienen dos de manzana y viene uno de manzana y fresa. Y dos de manzana. También compramos estos que son pudines de arroz. Vienen 12 copitos, 12 copas de pudín de arroz. Este dulce que nos encanta. compramos jamón, pollo, eh, cerdo. Estos abacates que son los abacates del Costco que vienen aquí. ¿Ok? Este pan, sí, es un pan que nos encanta. Que es un pan, eh, que dice como se hace en, en el campo. Son dos panes de 80 gramos cada uno. Agua. Y yo le escribí esto aquí, que es para la mesa. Yo lo había comprado en internet y lo recibí hoy. Compré íntimas toallitas. Esto para el bebé. Me encanta. Le compré esta taza a mi esposo, que hace rato quería una taza de estas. Una tazita de estas. Y productos para, eh, el acuario. ¿Ok? Son productos para el acuario. Por acá hay otro. Este es publicidad. Me compré este desodorante que quiero probar. Y por aquí hay otro. Este de acá. Que es para la limpieza del agua y un agua cristalina. Estos fueron en el Walmart. Y esta comidita fue en el Costco. Y ella siempre haciendo vacía. Ven. Ven. Bien. Chicos, ya lo vi cocinando. Eh, voy a hacer un pastel mágico. Eh, esta receta ya está también en mi canal de YouTube. Eh, lo buscan como pastel mágico. Eh, lo voy a poner aquí, eh, eh. Aquí abajito en la cajita de descripción. El link directo de mi otro canal. A mi canal que me gustaría poner este pastel. Y no te voy a estar enseñando cómo hacerlo. Porque ya allí está todo bien especificado. Está todo listo allí. Entonces, voy a seguir con mi receta. Así va lo que queda de pastel. Y como ya les dije. Receta en el canal de repostería. Bueno, mis amores. Aquí les voy a encender una velita a la virgencita. Yo se llevo a la virgencita de cobre. La virgencita de la caridad. Y voy a encenderle una velita acá. Para que vengan cositas buenas para mi familia. Así. Estos son los dos Adidas que nos compramos en el Gosto. Ok. El rojo es para mi esposo. Y el azul es para mí. Lo compramos en small, pequeño. Eh, a mi me queda súper bien. Eh. Costaron 27 dólares cada uno. Y, eh. Small. Y los compramos en el Costco. Ok. Nos parecieron baratos. Estaban bonitos. Tienen acá un steeper. Y. Así son. A mi esposo le queda súper bello el rojo. Y a mi me gustó el azul. Eh. Byron también tiene uno en naranja. Que le compramos en. En Michael. No. No. No que Michael. Se lo compramos en. Macy. Verdad. Y yo que Michael. En Michael no vende ni siquiera ropa. En Macy. Entonces. Ya. Pequeño truco. Los venden en Costco. Es barato. A 26 dólares. No habían los pantalones. Habíamos querido comprar el mono completo. Como Byron. Byron sí. En Macy. Le compramos el mono completo. El juego completo. El abrigo y el pantalón. Pero. En Costco solo abrían los abrigos. Y. Eh. Así se ve. Están bien bonitos. Me gustan para viajar. Cuando uno va a un hospital. Eh. No sé. Para el día a día. Cuando desmojar aquí va a empezar el frío. Para el otoño. De cositas así. Y. Eh. Se ve de buena calidad. Se ve de buena calidad. Uh-huh. Y. Estamos pegándole. Los nombresitos. A todas estas cosas. Ok. Cada cosita lleva su nombre. Y estamos en ese proceso Ya lo hemos pegado en estos Como pueden ver Y seguimos Tengo estas etiquetas también que las hice hace un montón de años ¿Ok? La Belle Así lo pueden encontrar en internet Estas son más bonitas pero son más caras Como ven hay para pegar en objetos En ropas Estas son mucho más duraderas Porque es como un plástico No sé si pueden ver Es como un plástico Yo las hice hace muchos años cuando él estaba más pequeño Y lo utilizo más en ropas y cosas así Porque son más caritas ¿Ves? Pero sirven para poner dentro de los zapatos Cuando son más pequeños Esta yo la compré Cuando él era más pequeñito Y yo la ponía dentro de sus zapatos Para que él supiera cuáles son sus zapatos Y todas esas cosas Entonces Lo puedes encontrar en este sitio de internet Acá Y verdaderamente son buenas Son bien recomendables Un poquito caras Pero son recomendables Por el ventilador Pero a estos también hay que hacerles así Estos son Sharpies Pero todo debe de tener su nombre ¿Ok? Todos los Sharpies deben de tener su nombre Todas las crayolas Todos los lápices Entonces es bastante Para esto utilizo los más chiquitos Pero es bastante trabajo Entonces estamos haciendo eso ahora En la semana Sino Cruel abriendo correos ¿qué pasó? te impidieron el recorte de los dedos con eso, que eso es plata vamos a un tripadero ustedes se los traje de Cuba estas pestañas vamos a ver qué más hay son más pestañas, no me había comprado varias pestañas estas yo las había pedido antes de irnos para Miami, pero no me habían llegado wow, son demasiado largas, no creo que me las pongan vamos a ver este ahora son unas pinzitas para las uñas, darle forma a las uñas ok, ya, ahora este si, no es queso si coge el queso, ese el granulado o ese mismo voy a picar este tiene que picar los finitos y no se quedan muy gordos este no es queso, este cuadrado, es mantequilla esto es una puntita y queda el último este este no es queso, no es queso, no es queso ah, y ahora son las esencias y las llevo así yo se lo quito porque le queda muy duro y son las fragancias de para son las fragancias que compré para el para el aparatico que da el olor en la casa Floral Fowork está bueno hasta el 2021 yo tengo un año Bayron no a Bayron le gusta mucho el queso no vienen así, las botellitas son creo que son más grandes que las que o son del mismo tamaño que las que yo compré en el centro comercial en las fotos me parecían más bonitas pero bueno, ustedes saben que las fotos de internet son diferentes y voy a abrir una a ver qué tal huele queda un paquetico que es este producto que es para que monómero que es el producto que huele fuerte a las uñas no huele tan fuerte dentro de la casa se llama Odor Op o algo así mirenlo ahí para las uñas que el monómero no huele tanto aquí en mi ciudad siempre te mandan estos libros que son un poco como publicidades pero no publicidades sino que traen cupones de rebaja de los restaurantes mamá le gusta y ¿y plus? bueno ven aquí están los cupones dependiendo de los restaurantes 15% de rebaja 5 dólares algo gratis y así para llamar la atención te enseñan el los precios de los restaurantes y al lado te dan los cupones de rebajas y así entonces sale un poco más de 50% de rebaja en el segundo plato sale más barato poder pagarse o darse el lujo de ir al restaurante ¿ok? en estos libritos de aquí estos libritos siempre también están en los hoteles a las entradas de los hoteles a veces también en las entradas de los restaurantes siempre estos libros están y entonces tú puedes si el restaurante que estás visitando tiene el cupón puedes cogerlo de aquí y darle al final de de cuando te traen la cuenta entregar el cupón entonces y vienen también bueno especiales así esto es la comida típica de ellos bueno lo que ellos inventaron mejor dicho que se llama la putina entonces aquí vienen diferentes tipos ven este es salvatore y ya entonces olí ya todas las fragancias y de verdad huelen demasiado ricos yo digo que duelen hasta más ricas que las que yo compré en la tienda que me costaron 12 dólares cada una y creo que esto me costó 18 dólares si no me equivoco 18 o 28 creo que fue 18 y están súper recomendados los olores son bien bien ricos bien típicos de cada flor y... ya eso fue todo entonces aquí tengo mi aparato ok y aquí escogí esta fragancia para probarla de las nuevas que les acabo de enseñar que es de esta flor de esta flor frangipani ok fácil le quitan la tapa lo vas a llenar hasta aquí esta marca de acá voy a abrir aquí y... ya está ahí más o menos y... abrimos esto no tiene seguro para niños pero... bueno... hay que mantener todo esto alejado a los niños y le echo más o menos 5 gotitas 1... 2... 3... 4... 5... ya... más o menos voy a... vamos a probar ahora si... de verdad tiene rico olor como las demás que yo compré se ve como un agüita así como aceite en todo caso el olor que me deja en los dedos demasiado rico ponemos aquí a mi salita ponemos así yo lo conecto por aquí atrás aquí y lo conecto aquí atrás y... lo seco bien para que no moje mi mueble por supuesto así lo enciendo no el olor es demasiado rico sinceramente el olor es demasiado, demasiado, demasiado rico